Si usted aún no ha comprado el estreno de este 24 de diciembre, en el centro de San Salvador hay variedad con precios accesibles. Están disponibles desde muy temprano hasta la noche. Hay opciones para caballeros, mujeres, niños e incluso para los recién nacidos. Para los más pequeños de la casa le tengo el que más buscan, el punta de yuca que le dicen, que es para un niño de unos 3, 4 años. Y le tengo también el de moda que es el que más lo están buscando actualmente, que es este nevado roto. Sí, claro, se les hace rebaja para que estrenen el 24. Tenemos estas que están a 10 dólares, esta es la de ancla, esta es la que está de moda para los niños, esta es para juveniles. Tenemos para más pequeños, hasta para niños de 2 años, hasta 14 años. Y en medio de tanta variedad no me pude resistir y aprovechamos también para comprar mi estreno aquí. Así que vamos a ver qué me ofrecen aquí de pantalones, ¿cuánta variedad hay? Aquí la variedad que tenemos es el pantalón troncolero, que solamente tiene de uno a dos botones. O también puedes ocupar lo que es el taller alto, que es lo que está de madurito y lo manchado. ¿Y ese qué talla es? ¿Quiero ver si me queda? Es 5 o 6 años. Ah, pues sí me queda. Vaya, hoy vamos a ver qué dice mi compañero, si le parece cómo me queda o no. Porque yo creo que me quedo un poquito socado, pero si no llevamos a cambiar la talla, como hay bastante variedad, sí lo llevamos. Vale, gracias. Ahora solo falta buscar zapatos, pero también se pueden encontrar aquí. Tengo precios para niñas de 12 dólares, tengo botas de 15 y zapatos adultos de 18 dólares. Y si los padres de familia quieren ayudarle un poco a Santa con la carta de los deseos. Ante todo invitamos a toda la población, los padres de familia que traigan a los niños, tenemos juguetes para varones, para hembras, le damos el mejor precio, le tenemos carritos, muñecas, sets y todo variado. Y los esperamos acá con los brazos abiertos y esperamos que tengan una feliz Navidad a todos. Con imágenes de Rony Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuba Travisión. Con imágenes de Rony Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuba Travisión.